Los Estabile Móvile de Alexander Calder Actividad 3 Ahora vamos a hacer otra escultura del tipo estable de Calder pero esa que es una combinación entre el móvil y el estable entonces vamos a ocupar para nuestro Estabile Móvil unos de estos tubos de rollo de papel y del baño palito si tienes o popote si tienes y una pluma esta parte de aquí puedes pedir ayuda a mamá o papá o lo puedes hacer tú mismo si lo haces con mucho cuidado necesitamos hacer unas perforaciones en el tubo de cartón tienes que hacerlo muy fuerte la verdad es que si se necesita fuerza así es que por eso te digo necesitamos pedir ayuda para hacer así un agujerito vamos a hacer cuatro uno aquí, uno acá, uno acá y uno acá más o menos y los puedes hacer en diferentes lugares por ejemplo esto lo voy a hacer acá abajo y voy a hacer entonces otro por acá y lo voy a hacer acá arriba y el último lo voy a hacer acá abajo recuerda que si es muy duro para ti hacer esta parte de acá vamos a pedir ayuda y está bien una vez que ya tienes las perforaciones vamos a ocupar por ejemplo el popote y lo vamos a meter por este agujerito que ya hicimos tiene que quedar apretadito para que no se caiga y listo ya tenemos el primero lo puedes dejar así si te gusta esa forma o lo puedes cortar yo lo voy a cortar y a lo mejor utilizo la otra parte también para ponerla acá ya tengo puestos los dos popotes pero si tú tienes palitos también los podemos usar voy a buscar uno que es este creo que este si cabe bien aquí eso es, muy bien podemos hacer combinaciones de materiales dependiendo de lo que tengas en casa no pasa nada vamos a adaptarnos este recuerda que tiene que entrar como con fuerza ¿de acuerdo? excelente ya lo tenemos así y entonces tenemos un estable móvil lo que vamos a poner ahora son lo que lleva colgando en los bracitos entonces voy a ocupar el hilo tengo aquí estos botones y puedo poner así para colgarlos en diferentes alturas o puedo pegar un poco de hilo a estos de acá y los puedo colgar así o mi juguetito también le puedo poner un poco de hilo y lo voy a colgar ocupa tu imaginación hazlo como tú quieras y con los materiales que tengas en casa sobre todo diviértete mientras lo estás creando ya está listo ya está listo nuestro estable móvil como ves ya le puse todas las cosas colgando tiene equilibrio tiene equilibrio porque vamos a contar de un lado tiene uno dos tres objetos colgando y de este lado tiene uno dos y tres también y en estos dos bracitos tienen uno y uno y por encima le puse un poquito de foamy aquí puede ser un cartoncito también para taparlo ya está decorado y sobre todo ya está fijo en un cartoncito para que puedas llevarlo a otros lados y que no se vaya a caer espero te hayas divertido mucho mientras los estabas creando y con esto terminamos la actividad de Estabile y Estabile Movi de Alexander Calder chao ya está y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!